... Buenas tardes, bienvenidos a la falla Cuba, liderato Zorin y pintor Fisbert. Les invitamos a presenciar nuestro espectacular proyecto de iluminación realizado por Mariano Lai, que lleva por título Caridoscopio. Un caridoscopio mágico en el que a través de un túnel virtual desconduce hasta un rosetón final donde se irán formando multitud de figuras geométricas de diferentes colores y todo ello al ritmo de la música. Y hoy, dado que es un día especial, que solo tenemos dos encendidos y vemos que hay muchísimo público, lo haremos con tres temas musicales en lugar de dos. Así es que, bien, bien. Prepárense para disfrutar a tope de nuestro caridoscopio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.